Música Mi nombre es Enrique Wilken, trabajo en la planta depuradora de Costa Azul y les quiero decir que hoy estamos recibiendo a los chicos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad UTN y lo que vamos a hacer es enseñarles, transferirles todo nuestro conocimiento. Música 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 Buen día, vinimos con la cátedra de Ingeniería Sanitaria de la carrera de Ingeniería Civil de la UTN Facultad Regional Córdoba a visitar la planta de tratamiento de fluentes de Carlos Paz. Estamos muy contentos porque siempre la COPY nos reside de una muy buena manera. Además, tenemos la suerte de estar cerca de una planta que siempre está en buenas condiciones. Así que queremos agradecerles por la atención, queremos reconocer su trabajo y además valorar el trabajo que hace la cooperativa para que este trabajo se haga bien. Hoy me toca ser docente en la facultad, gracias a haberme en algún momento interesado por la Ingeniería Sanitaria. Hoy trabajo haciendo este tipo de cosas. En parte, el entusiasmo que adquirí cuando era estudiante por este rubro de mi carrera fue por haber venido acá, por haber encontrado instalaciones que funcionan, que funcionan bien y que de alguna manera le dan un valor al trabajo de los ingenieros. ¿Por qué lo digo? Porque no es simplemente hacer un trabajo y punto. Esto es un trabajo que tiene una consecuencia directa en la vida de las personas. Todos sabemos en la situación que está el lago y de no ser por el trabajo de la COPY sería contrafáctico pensarlo, decirlo, pero yo no sé en qué condiciones estarían los efluentes que estarían siendo volcados al lago. Entonces, yo personalmente agradezco y reconozco el trabajo de la cooperativa con los efluentes de Carlos Paz. Los chicos, si bien reciben todo lo teórico y lo práctico en la facultad, ellos no tienen el conocimiento de lo que pasa en una planta depuradora. Entonces, nosotros, como trabajamos acá, estamos todos los días, vamos a transferir ese conocimiento desde los operadores hasta los ingenieros que trabajan acá. Los operadores muestran cada uno de los equipos para que los chicos vayan tomando conocimiento de la carrera y lo que será en el desarrollo de su futuro. Esta es la planta depuradora, la más grande que tiene Carlos Paz. La cooperativa, no sé si han dicho algo, saben qué es la que provee los servicios públicos acá en Carlos Paz. Tiene el agua potable, el tratamiento de los higios residuales. Tenemos la planta esta, que es la planta más grande. Hay una planta modular en un barrio y tiene el gerenciamiento de las plantas de la falda y Vallehermosa. Además, tiene otros servicios, telefonía, banco de sangre. Eso es lo que provee la cooperativa acá en Villa de Carlos Paz. Bueno, ustedes son de ingeniería sanitaria, así que saben y han visto ya más o menos cómo está compuesto el tratamiento, ¿no es cierto? Han visto las distintas unidades, primario, secundario, terciario. Buenísimo, porque a lo largo de la visita vamos a ir marcando dónde se produce cada cosa. Así que...